muy buenas a todos como hemos visto en el anterior vídeo un conversor ttl a 232 ahora vamos a ver un conversor de ttl a 485 ya antes de hablar de ese vamos a ver este otro módulo que es el que siempre hemos utilizado un principio qué diferencia y este con el otro este de aquí si se dan cuenta yo tengo que habilitar cuando voy a transmitir y cuando voy a recibir ya con estos pines que son el de y el r ya ahora esta otra placa que han hecho han colocado aquí este un smith trigger luego con esta cierta componente que son diodos condensadores y resistencia lo que han hecho cuando esto está recibiendo datos lo coloca al rc485 como modo de recepción y cuando transmite lo coloca en modo transmisión de esa forma puedo directamente tener una señal ttl a 485 entonces puedo recibir y enviar datos directamente no tengo que habilitar ningún pin digital ya que lo está haciendo por hardware en este de aquí tengo que habilitarlo y deshabilitar por software ya esa es la diferencia entre estas dos placas ya esta placa directamente voy a dejar en la descripción para lo que quieren ahí donde yo lo conseguí es muy práctico ya que la ventaja es que adicionalmente a esta otra de acá este tiene fusibles para el canal A y B adicionalmente tiene estos tres suspresores así que si conectan este tercer pin a tierra tendrían protección en estos canales con sobretensiones ya es la única diferencia entre esta con esta o sea este tengo adicionalmente aparte que es ttl tengo protecciones contra sobretensiones ahora acá ya tiene la resistencia de 120 para los que ya manejan este tipo de módulo o comunicación recordarán que se coloca esa resistencia 120 cuando supera cierta cantidad de metros entonces en esta otra parte que dice R13 hay un punto de estaño abierto entonces cuando lo cierran ese estaño lo que van a hacer es habilitar esta resistencia 120 que está en el punto A y B dicho eso lo que voy a hacer voy a utilizar en este caso este módulo ya que lo voy a conectar a la computadora el cual voy a tener aquí el canal A y el canal B ya por eso en el vídeo van a ver que es dos cables no me están yendo al módulo para el mismo ejemplo voy a utilizar en este caso el mismo programa que usé para el módulo rc232 básicamente lo mismo declaro cuatro entradas este cuatro pines como salidas digitales que son led habilito el puerto serie porque voy a conectarme directamente con el pin 0 y el pin 1 del arduino y luego voy a recibir esos datos y lo voy a mandar a la variable dato y si es del A mayúscula al D lo que voy a hacer es encender los cuatro led y al mismo tiempo voy a enviar datos que se encendieron y con A minúscula hasta el D minúscula lo mismo voy a apagar los led que indique y adicionalmente voy a enviar los datos por el mismo puerto ya entonces voy a cargar este código al arduino en este caso un arduino 1 que tengo esta es una shield que utilizo bastante en mi vídeo el cual ya tiene las pines digitales acá con led del 2 al 9 y me sirvió para el ejemplo porque voy a usar los cuatro primeros en este caso vamos a cambiarlo ya que en el rc232 hice los cuatro primero ahora voy a poner aquí el pin 6 el pin 7 el 8 y el 9 ya para hacer un cambio voy a conectar ahora puerto 6 arduino 1 listo no es más le voy a subir el código una vez subido el código voy a conectar directamente esto al puerto aquí al puerto rx y tx del arduino y lo voy a alimentar con una alimentación externa para que vean que no va a haber ningún tipo de comunicaciones solo esta de acá ya ya está subido el código voy a desconectar esto voy a hacer una pausa mientras hago estas conexiones listo ya he hecho las conexiones en este caso de bcc a bcc gnd a gnd ahora sí este es lo mismo que el otro módulo la serigrafía parece que está mal entonces el rx va al rx del arduino y el tx va al tx ya tal vez se equivocaron la serigrafía pero así está ahora en este de aquí como pueden ver yo estoy usando el módulo en este caso ese usb a 485 y aquí estoy conectándome en el a y el b ya por eso directamente no lo pueden ver ahorita en la computadora porque está conectado en un puerto usb y solo están viniendo de estos dos cables ya y al arduino en este caso el arduino uno voy a agarrar y le voy a conectar directamente bcc a ver hay que se vea solo se vean los cables eso para que vean que no estoy conectando nada más voy a alimentarlo listo listo y ahora lo que voy a hacer es conectarme el módulo a ver que com aparece ahí ya está com 10 voy a abrir el monitor serie y listo como pueden ver mandé a encendió el led 1 mando b c para encender el 2 y el 3 que en este caso el cuarto led voy a apagar el primero y el tercero voy a apagar el segundo y el cuarto voy a encender el primero y el cuarto como pueden ver estoy enviando y recibiendo datos al mismo tiempo ahora puedo hacer una trama más larga y hacer pruebas como les he dicho esta parte lo que está haciendo es habilitar y deshabilitar por hardware la transmisión y la recepción a diferencia de este otro módulo que la tengo que hacer por software ya entonces dependiendo la aplicación ustedes pueden ver cuál es más práctico o cuál es más cómodo ambos utilizan el módulo MAC 485 ya pero este simplemente tiene electrónica adicional y protecciones extras que este no tiene así que yo les recomiendo que vayan practicando y como cualquiera cuando utilizamos este protocolo Modbus uno de los equipos tiene que quedarse como un master ya es la única recomendación que les doy porque aquí yo me puedo conectar por el canal A y B a varios equipos creo que son hasta 127 con un máximo de 1.2 kilómetros ya y si no hay un master que controle digamos que dé las direcciones e instrucciones a cada uno por sus direcciones va a haber conflicto ya esas son las únicas recomendaciones que les tomo si utilizan el protocolo RC485 no se olviden que uno de los equipos tiene que ser master ya puede que sea un arduino o en mi caso un puerto USB A485 ya ya y ya